Su gobierno se parece cada vez más a Gran Hermano. Y no lo digo solo por los líos que se producen semana tras semana, sino que lo digo porque cada mes se produce una dimisión, cada vez se produce una expulsión. Un ministro o una ministra es expulsada. ¿Y quién va a ser la próxima o el próximo que abandone la casa o el Banco Azul? Pues yo creo que tiene que ser la ministra de Justicia. Pero he de decirle, señora Celaá, que usted también está nominada. Y lo seguirá estando si no cambia de criterio, si no rectifica y cambia de rumbo a su ministerio. Un gobierno no puede ser un espectáculo. Un gobierno no puede ser un caos. Gobernar es una cuestión muy, muy seria. Y sobre todo cuando hablamos de educación. Porque la educación es la base de nuestra sociedad. Al anunciar la eliminación del requisito de la demanda social para elegir centro, está usted yendo en contra del artículo 27 de nuestra Constitución y también está demostrando que el sectarismo de la izquierda no tiene límites. ¿Quién es usted para imponer a las familias la educación que quieren para sus hijos? Señora Celaá, rectifique. No vaya por la senda del sectarismo. No vaya por la senda de la radicalidad y la ilegalidad. Rectifique, está todavía a tiempo.